hola a todos bienvenido una vez más a su canal de filósofos 777 y viene el día de hoy información nuevamente de álex saab el muñequito de torta el agente 006 y medio y la información en la siguiente la defensa del empresario colombiano álex saab testaferro del presidente de venezuela usurpador nicolás maduro acaba de solicitar nuevamente al tribunal supremo de cabo verde país donde permanece detenido que suspenda el proceso de extradición a eeuu según acaban de informar sus abogados la defensa del empresario colombiano álex saab solicitó a la justicia de cabo verde país donde actualmente permanece detenido en la condición de casa por cárcel la suspensión total del proceso de extradición a eeuu según informaron hoy sus abogados el día de ayer es decir 12 de febrero presentamos una solicitud de suspensión del proceso de extradición contra el embajador plenipotenciario alex saab ante el tribunal supremo de cabo verde transmitió en un comunicado pinto monteiro principal letrado de saab en cabo verde la petición se produce después de que el pasado 5 de febrero se realizara una audiencia ante el tribunal de justicia de la comunidad económica de los estados de áfrica occidental cedeado bloque al que pertenece cabo verde sobre el caso del empresario colombiano está previsto que esa corte se pronuncie sobre la legalidad de la detención y del proceso de extradición el próximo 11 de marzo o sea esta gente sigue dilatando y dilatando la cosa aquí lo único que rompe con el asunto es que definitivamente el tribunal de cabo verde decida de una vez por todas autorizar que ya debió haberlo hecho hace mucho tiempo haber autorizado la extradición de alex saab ahora que cabo verde ha aceptado la jurisdicción del tribunal de la cedeado como lo demuestra su comparecencia y los argumentos orales que fueron presentados por su abogado el 5 de febrero en la audiencia principal no puede haber ningún motivo para que el tribunal supremo no tenga o no puede no detenga el proceso de extradición como lo ordenó el tribunal de la cedeado el 2 de diciembre del 2020 sostuvo monteiro en la audiencia mencionada sin embargo el abogado que representó a cabo verde enrique borges esgrimió que este país no reconoce la autoridad del tribunal de cedeado para decidir en este litigio pues no ratificó el protocolo que otorga la jurisdicción a la corte en caso de violaciones de derechos humanos en base a ese protocolo del año 2005 los abogados de esa presentaron en octubre pasado una demanda en esa corte supranacional por considerar ilegal la detención de su cliente sus representantes alegan que el colombiano tiene inmunidad diplomática porque en el momento de realizar la detención realizaba una misión especial humanitaria en irán actuando con la figura de enviado especial de venezuela todos recordamos la historia de que el 12 de junio del 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional a mirka cabrar de la isla cabo verdiana de sal tras una petición de eeuu de la interpol por blanqueo de millones de dólares quedó detenido allí al examen un mes después la justicia cabo verdiana autorizó su extradición a los eeuu una decisión que su defensa ha apelado una y otra y otra y otra vez de manera casi inmediata sin conseguir resultados el pasado 4 de enero el tribunal de apelación de barlovento decidió dar luz verde a la extradición de eeuu de saab una decisión que los abogados también han tratado de impugnar eeuu considera a saab como el testaferro de maduro y sospechoso de lavado de dinero junto a su mano derecha el señor álvaro enrique pulido vargas de hasta 350 millones de dólares cerca de unos 296 millones de euros para pagar los actos corruptos del presidente venezolano usurpador nicolás maduro el acusado actualmente permanece en arresto domiciliario en cabo verde desde el pasado 26 de enero alojado en una residencia privada en la localidad turística de santa maría su defensa habida solicitado esta medida a la justicia cabo verdiana alegando que el estado de salud de ales a es débil por una condición de cáncer existente de la que no se han ofrecido mayores detalles bien entonces como el 5 de febrero cabo verde fue citado por la cdao y allá se presentaron entonces eso supuestamente le da el argumento a los abogados de pedir la liberación porque después de esa reunión del 5 de febrero fue tanta la presión que hizo la cdao que decidieron darle la casa por cáncer que habían dicho que no se le iban a dar y se la dieron de manera inmediata ahora como último recurso los abogados de saab vuelven otra vez a esperar a que algo pase que en esa decisión que están esperando el 11 de marzo donde supuestamente el cdao se va a pronunciar en favor de la liberación de alex saab entonces dada la sentencia de la cdao el 11 de marzo deberían obligar si lo hizo en ocasiones pasadas la cdao mandó casa por cárcel la goberde le hizo caso aunque ha dicho que no le iba a hacer caso al final terminó haciéndole caso entonces algún tipo de presión tiene la cdao y ahora vuelvo y repito sus leguleyos me refiero a los leguleyos de alex saab estarían exigiendo la liberación inmediata para que el 11 de marzo cuando se pronuncie la cdao diga no nosotros queremos que eres un enviado especial y hay que dejarlo libre están esperando entonces que nuevamente bajo la misma presión que hicieron para conseguirle la casa por cárcel entonces le puedan conseguir ahora la liberación definitiva esperamos que esto se decida lo más pronto posible esperamos también de que antes de que llegue el 11 de marzo se pueda salir de esta situación que de una vez por todas de una vez por todas se pongan las pilas para ver si salimos de esto porque ya de verdad este temita nos tiene ya un poquito como decimos en el coloquio nos tienen mamados de saber que tiran y encogen de que si de que no de que van de que no van de que oye definitivamente no sé qué piensas tú al respecto me gustaría que me dejaras tu opinión en la caja de comentarios en estos momentos la frase del día para ti es la siguiente la inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas te lo repito la inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas y un pájaro que no puede volar ustedes pueden terminar la frase verdad un pájaro que no puede volar no es pájaro entonces por esa razón tú puedes ser inteligente pero si tu inteligencia no te ayuda a tener un poquito de ambición y no hablo de ambición de dinero hablo de tener ambición de la vida a tener ambición de aprender ambición de conquista ambición de metas ambición de tantas cosas si tu inteligencia no te lleva a ningún lado no te impulsa a ir a ningún lado entonces el timón de tu barco no sirve o el navegante de tu barco está frustrado y ahí es donde donde hay problemas la vida está llena de oportunidades dios nos ha dado infinitas oportunidades pero tú decides si vas o no vas así que piénsalo muy bien ahora sí un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes pendientes con el sorteo con lo que les digo va a subir un vídeo más tarde donde se va a hablar del sorteo o si ya subió pues entonces búscalo aquí en la parrilla de los vídeos para que aprendas 14 de febrero arranca el sorteo del día de el amor y la amistad porque creemos que esa amistad que ha surgido entre nosotros es muy importante todos pueden participar incluyendo mis hermosos y queridos mosqueteros así que los espero bendiciones para todos gracias